La cámara de José Hidalgo, acá estamos en San Pedro. Digo, la característica de bancario que viene de ganarle como visitante a defensores de Fraile Pintado. Sala de la cancha, tira y gimnasia. El antecedente de tiro también es importante, empató como visitante con talleres de perico. Cómo sale el conjunto que dirige técnicamente el edemense, Rodrigo Mayo Ávila. Mayo Ávila, cómo forma tira y gimnasia, se lo contamos. El número uno para Ignacio Tanquía, dos Diego Peralta, tres para Fernando Casasola, cuatro Leonardo Córdoba, cinco Omar Peralta, seis para Juan Rodríguez, siete para Pablo Mamani, ocho Roberto González, nueve Matías González, diez Alejandro Navarro. El número once para Omar Alzogaray es el equipo titular del Lobo Sanpedreño, dirigido técnicamente por Rodrigo Almaya Ávila. Bueno, por su parte San Francisco Bancario forma con estos hombres. Emiliano Paz es el arquero, dos para Roberto Baquel, tres Nicolás Quinto, cuatro José Núñez, cinco para Rafael Ailán, seis para Carlos Martínez, siete para Jonathan Casasola, ocho Miguel Valdivieso, nueve Sergio Castillo, diez Miguel Montero y número once para Mario Montero. Es el equipo titular de San Francisco Bancario que dirige técnicamente Alejandro Picoy Díaz. Será controlada por Rodríguez que la manda a campo rival, corre por el balón González, viene el número nueve tratando de maniobrar, así está González. No podía ante la marca de Baquel, la pelota dentro de la cancha, ya la tiene Casasola, libre por allá, por la derecha, encarará. Y si encara, cuidado que es peligroso y rápido, el yo-yo en el área, el yo-yo en el área, el yo-yo gol, el yo-yo gol, el yo-yo gol, el yo-yo gol. Gol, gol, el yo-yo gol, la mandó al fondo del arco, a los siete minutos cincuenta, casi a los ocho, sonríe en la tarde San Francisco Bancario, la mandó al fondo del arco, el yo-yo, siempre dulce con el gol, el nueve, uno a cero, gana de visitante bancario. Maniobraba, ponía el cuerpo, después el jugador Vilca que iba al Sogaray, que intenta al Sogaray, mano y penal, mano y penal, al Sogaray fabricó todo, consiguió penal para tiro y gimnasia. A ver, Matías González para patear, atención, corre el número nueve, así corre, y la pelota al arco, gol, gol. Gol de tiro y gimnasia, el tanque, así le dicen a Matías González, la pelota termina yéndose al fondo del arco y a los trece minutos treinta, el partido se pone uno para tiro y gimnasia, uno para San Francisco Bancario.